Mi corazón, tutto quanto faccio, lo faccio para vos Entonces dejo, mi madre, olvido la musica Hago cualquier cosa para ir atrás de ti Con tu pugna, yo me quedo aquí Hago cualquier cosa para ir atrás de ti Porque me pida, mi corazón Yo como cavallo, lo faccio para vos Que me pida, mi corazón Tu pugna, yo fi, lo faccio para vos Si, mi, mi, mi Mi chorizo, mi Tu pugna, yo aqui Tu pugna, yo aqui Tu pugna, yo aquí Tu pugna, yo aquí ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!